Pero el suegro le dice, si no tienes una casa bonita y que a mí me guste, ¿dónde me trae hija? No te casas con mi hija. No te la llevas nada. Recuerda que cuando hay espíritus en forma de niños o en forma de muñecos, son demonios. La característica de su lonchería es que vas y pides un lonche de pavo. ¡Pavorosos frijoles! En las tardes, después de las 7, ella voltea. Y en las tardes, cuando hemos trabajado aquí en las tardes, se escucha. Aquí hay dos entes muy fuertes. La muñeca de porcelana de los Gorosabe y una bestia. Se escucha el... El araño. El araño o... ¿Sí les ha tumbado cosas? Sí, nos ha tumbado y se oye el... O sea, se enoja muy feo. Se enoja muy feo. Los buscadores de tesoros dicen que nos está diciendo que aquí hay dinero. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel. Nos encontramos visitando Lerdo, Durango. Y vaya, pues no podía faltar nuestra visita a este hermoso lugar. Y bueno, pues para platicarles y conocer juntos de todo lo que se ofrece aquí en Lerdo. Y bueno, pues para ello yo quiero presentarles a quien me estará acompañando en este video. Él es cronista y director de museos, José Baltasar Torres Sánchez. Que te saludamos con muchísimo gusto. Gracias, gracias de verdad por recibirnos y darnos este tiempo. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos a Lerdo, Durango, donde Dios se inspiró para crear el Jardín de Edén. Le da la bienvenida el doctor Homero Martínez Cabrera, presidente municipal. Y además su esposa, la ingeniero Susy Carolina Torrecilla Salazar, que además es nuestra diputada presidenta de la Comisión de Cinematografía y de Turismo. Pues les mandamos un saludo y gracias por la oportunidad de permitirnos mostrar. Ahorita nos encontramos aquí en lo que es el chalet. Es el chalet Gorosave, un edificio con 120 años de historia, 120 años que se construyó y 15 años como museo que se rescató de las manos particulares para el pueblo de Lerdo. O sea, para que la gente pudiera tener acceso, pudieran conocer de este lugar que me imagino que a todos siempre nos causa ese interés, ¿no? De conocer esas fincas, esas casonas, esos espacios que nos han traído tantas historias, leyendas y demás, ¿no? Sí, somos el único chalet de piedra y cantera en todo el norte del país y somos el único en Lerdo chalet que es público y que además aquí esconde unos misterios muy... Buenísimos. Buenísimos. Aquí todavía está la esencia de algunos dueños que vivieron. Esta casa fue construida en 1902 y terminada hasta 1903, pero se esconden espíritus, se esconde... Hay una niña, que la gente dice que es una niña, pero descubrimos que no era una niña, era una muñeca de porcelana que se aparece en el sótano. ¿Se aparece acá? Se aparece aquí en el sótano porque este chalet tiene un sótano, dos plantas, un mirador y la azotea. En el mirador se aparece Felipito Laireao. O sea, hay mucho que platicarles y de eso lo van a ver en nuestros videos que tenemos en el canal de Misterios con Arma para que no se los pierdan y puedan conocer un poquito más de todas esas historias que encierra aquí el chalet. Y recuerda, pasa tu fin de semana en Lerdo. Ah, sí. Antes de que ingresemos, me encantaría que nos pudiera explicar qué es un chalet para quienes de pronto decimos, a ver, un chalet, ¿qué es? Chalet significa casa de campo y en su mayoría la particularidad es que algunos son de madera, pero este en exclusivo es cantera y piedra, el único en su especie en todo el norte del país. O sea, que lo hicieron muy especial. Digamos que el hacendado, porque era del hacendado, ¿verdad? Este era de, este en particular era de un empresario y este fue hecho a base de una promesa de amor. ¿De ahí viene el nombre? ¿Me decías? Así es. Ah. Gorosave, Eugenio Gorosave Urtuzástegui, de País Vasco, llega y se enamora de una señorita llamada Dolores Pámanes, pero el suegro le dice, si no tienes una casa bonita y que a mí me guste, ¿dónde me trae hija? No te casas con mi hija. No te la llevas nada. Y él viene y resulta que aquí era todavía parte de la plaza de toros de Lerdo, que estaba aquí a un costado y ya lo habían vendido la plaza de toros, este terreno era baldío, pero la señora que lo compró se enamoró de la historia de Gorosave y le vende este pedacito y yace este chalet. Con la ayuda de su amigo Federico Wolf, que es el mismo que hizo la casa del Cerro de Torreón, él fue el que la diseñó, pero el arquitecto Miramón, Miguel Miramón, el ingeniero, fue el que la construyó, pero déjame decirte que esa palma que está ahí es más antigua que el chalet. El chalet está cumpliendo 120 años, pero la palma ya estaba, la palma tiene más de 150 años. Ay, o sea que esa palma representa mucho aquí, es especial, cuánta historia. Bueno, y platíqueme, ¿se logró conquistar a la muchacha? ¿Sí se la otorgaron? Como el requisito era que le gustara la casa al suegro, el suegro le dice, ¿cuándo nos casamos? Ah, ándale, o sea que sí lo conquistó. Lo conquistó el suegro y se casa con Dolores Pámanes, tienen cinco hijos. Desafortunadamente no les duró mucho el gusto. ¿Por qué? Porque el 20 de noviembre de 1910, que estalla la revolución, llegan muchos procesos para los empresarios, así que al siguiente año, 1911, él vende su propiedad y se va fuera de Lerdo, más porque había sido secuestrado el hermano que venía desde el País Vasco y se va de aquí. Lo compran los Peña del Villar, otra familia, en el cual los Gorosave le habían dejado la casa y los muebles. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Entre ellos le dejan una muñeca de porcelana que los Gorosave dejaron olvidada y los Peña del Villar no le tomaron importancia y la enterraron aquí a esa muñeca y es actualmente que todavía se aparece en el sótano. Y recuerda, recuerda que cuando hay espíritus en forma de niños o en forma de muñecos, son demonios. No son buenos. No son buenos, son malos. Son malos. Bueno, pues ahora sí vamos a ingresar, acompáñenos para que conozcamos juntos este bonito lugar que desde que entras está así como esa magia, ¿no? Así es. Es un espacio que te transporta al tiempo, te regresa y ves toda esta belleza. Aquí está como estaba. Sigue estando intacto. Así, estamos hablando de esta foto de qué año más o menos. Es de los 1900. 1900. ¡Wow! Fue cuando inmediatamente lo hicieron. Fue terminado en 1903. Esta foto es de 1908, 1909. ¡Wow! Antes de la Revolución Mexicana. Sí. Antes de 1910. Antes de que estallara la Revolución. Y aquí era el comedor. Aquí era el comedor. Bueno, y hablando de la Revolución, ¿no fue afectada por la Revolución? ¿Sí la respetaron? Sí, sí la respetaron. Qué bueno, ¿por qué? Sí, sí, sí la respetaron. Y más porque la gente que se quedó con ella, pues apoyó a la Revolución Mexicana, que son los peñas del villano. Y por eso no se le ha afectado. Aquí puedes todavía ver los vitrales que son originales. Este era el comedor. Y por aquí, si te pones aquí, por aquí los criados pasaban la comida. Acá las viandas. Y servían. Para servirle aquí a los grandes señores. Porque aquí era la cocina y sigue estando el mismo piso original. Guau, y aquí ya cerraban cuando se acababa el servicio. Se acababa el servicio y la puedes cerrar. Y ya, toda la privacidad para los señores que estaban aquí en el comedor. Pero es que te transporta este lugar a la opulencia. A la opulencia. A aquellas personas de apellidos, de abolengo, ¿no? Así es. Donde había una diferencia muy grande. Y es que Lerdo era la ciudad prometida. Ya que en 1896, 1894, fue elevada a rango de ciudad. Ya que este pueblo era, pertenecía a una hacienda, la hacienda de San Fernando. Todas de Juan Nepomuceno Flores Alcalde, dueño de 99 haciendas en todo el país. Dueño de la ferrería de Durango. Así que, Juan Nepomuceno tenía la hacienda de San Fernando. Cuando pasa el Benemérito de las Américas, por la Comarca Lagunera, en su caravana del gobierno itinerante, después de esconder los archivos de la Nación en la Cueva del Tabaco, pasa por Santa Rosa de Lima, que todavía le pertenecía al municipio de Lerdo en aquel entonces. Gómez Palacio no existía. Gómez Palacio es hijo de Lerdo. Por eso es falso que la Comarca Lagunera la compongan tres ciudades. No, señor. La Comarca Lagunera la conforman dos ciudades y su mamá, Lerdo. Que no nos hagan menos, diga. Que no. Pero, la mamá de toda la Comarca Lagunera, ¿quién crees que es? Zacatecas. Somos hijos de Zacatecas todos. Oye, eso está muy interesante, nosotros venimos de Zacatecas. Porque aquí llega la reliquia, que son una tradición desde allá. Y acá vas a poder ver, aquí vamos a poder pasar y ver el balcón que ellos tenían. Vas a poder ver el balcón. Oye, qué puertas tan bonitas. Hermosas siguen siendo las originales. Sí. Y aquí está su balcón. Este es el balcón. Que no soportaba acá ya al exterior, pero en una parte privadita de la casa. Así es. Y déjame decirte que este es el redondelo original todavía, donde la plaza de toros dividió cuando le vendió a Gorosave. Ah, sí. Sigue siendo la original. Bueno, entonces pasamos de aquí, que fue el comedor. El comedor. La cocina, que es la que comienza. Son unas salas. Este fue el último dueño, el doctor Pascual Hernández Rivera. Después de que Gorosave vendiera a los Peña del Villar, los Peña del Villar le venden a este señor, al ingeniero Pascual Hernández Rivera. Él tiene cuatro hijos y se hereda la casa a los cuatro hijos. Claro. Felipito, Eugenia, Conchita y Pascualito. Felipito estaba aireado. Cuando tú estabas mal en aquel momento, alguna discapacidad, te decían que estabas aireado. O cuando decías una tontería, decías, dices puras aireadeces. Estás aireada. Como que no estabas bien. Efectivamente. Y Felipito el aireado todavía está entre nosotros y en el mirador de este chalet todavía se aparece. Dice, ¿cómo? Fíjate bien lo que pasa. Lo que pasa es que Felipito el aireado le tenía miedo a la oscuridad. Y a él lo tenían encerrado en el mirador porque, pues imagínate, que la sociedad supiera que tenías una persona enferma. Pues, uff, en aquel tiempo era... Se escamaban. Se escamaban. Así que Felipito el aireado todavía sigue apareciéndose en el mirador. Y todas las noches la gente ve el mirador con luz. Nosotros las apagamos. Pero lo más impresionante, no hay foco. Está quebrado. ¿Y por qué ahí? ¿Lo escondían en ese lugar? Sí, ahorita vas a ver cómo ponían una simple camita. Aquí en Lerdo comenzamos con los tranvías. Fue uno de los transportes más de opulencia de aquel momento. Pero eran arrastrados por mulitas, ¿sí? Ajá. El primero que se trae una concesión de tranvías es el poeta Manuel José Otón. O José Manuel Otón. José Manuel Otón de Aguascalientes. Perdón, de San Luis Potosí. Ajá. El poeta vivió aquí en Lerdo, ¿sí? Oh. Murió aquí. Y murió. Fue al DF a recibir un reconocimiento. Y muere en San Luis Potosí. Muere en su pueblo, ¿sí? Sí, pero se fue enfermo en la laguna, pero él vivía aquí. Y nada más iba de visita a su pueblo. Aquí están los tranvías, después vienen los eléctricos. ¿Y qué crees? Pues fíjate en esta fotografía. ¿Qué tiene de especial esa fotografía? El carril eléctrico de Lerdo. ¿En dónde está estacionado? Correón, parada del tren eléctrico. ¿Es aquí afuera? Así es. Porque aquí estamos viendo el chalet, ¿verdad? Así es. Ese es. ¿Es el chalet? Se alcanza a percibir esa esquina. O sea, que aquí enfrente era la estación de los tranvías. ¡Guau! Y aquí tenemos una réplica del tranvía que fue donado por un artista Gómez Palatino, Eduardo Carreón. Y es una réplica en madera. Para que lo veamos ya, sí. Para que lo veamos, sí. Hay hasta otra fotografía de los tranvías. Pero hasta posaban, ¿verdad? Sí, sí. La fotografía, mira, todos muy bien puestos. Efectivamente. Pues es que imagínate disfrutar de un tranvía. Era una experiencia... Maravillosa. Sí. Imagínate, tenemos tranvías falsos. Y la gente los disfruta. Imagínate si hubieran sido así. En aquellos tiempos cuando no había transporte. No, no había. Como ahorita. Entonces imagínate la emoción y pónganse para la foto más emocionante. Efectivamente. Estas son las escaleras originales. Este es el chalet. Este es el chalet Tarín. Este chalet lo mandan construir refugio Tarín de la hacienda de La Goma, donde vamos a ir. Ahí tenemos un baño, un retrete. Chécate bien la particularidad. ¿Dónde está el depósito? En la parte de arriba. Efectivamente. Eso es lo que le hacía diferente los baños de esta casa. Que tenía el depósito arriba. Porque se lanzaba el agua desde la noria. La noria estaba aquí afuera. ¿Recuerdas que te hablé de Felipito el aireado? Sí. Su habitación estaba en el mirador, que vamos a subir ahorita. No se le permitía bajar de aquí, de esta escalera. Solamente hasta allá donde estaba el jacuzzi. Ahorita vamos a ir al jacuzzi, donde se le bañaba. Para que hiciera del baño, para bañarse. Y le subían la comida. Pero no podía él bajar de acá. Estos son los lavaderos públicos que todavía existen. Eran muchos. Este es otro chalet, el chalet Ríos. Que hoy es el chalet Cifuentes. El dueño actual de este chalet es el doctor Jesús Cifuentes Guerrero. Un doctor que es muy querido en Lerdo, es cronista junto al municipio. Y que además es el que le hizo la autopsia al presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río. Y Fania Nitúa, cantante de ópera de Durango. Y el doctor es una persona muy importante que quieren mucho aquí los lerdenses. Este es el chalet Ríos. Es particular. Es todo de madera con cantera. Nada de adobe. Todo madera. El lático está calientísimo, calientísimo. Todo esto son habitaciones. Ahí tienen las y los muebles originales todavía. Camas españoladas, muy bonitas. Aunque no lo creas, este era el espacio donde nada más cabía la camita, donde se quedaba Felipito el aire. Era un espacio pequeño. Aquí era la camita. Aquí está el chalet Ríos que vamos a ver ahorita, que es el de cantera, piedra y madera. Aquí Lerdo, Lerdo ya teníamos todo. Teníamos teatros, teníamos cines, teníamos bancos, teníamos chalet, teníamos haciendas. Era un lugar muy desarrollado. Lo que pasa es que era la ciudad prometida. Y bueno, aquí vamos a entrar a la azotea. Esta es la azotea donde puedes ver toda la panorámica de la ciudad con una rica chispa. Sí, nos está lloviendo, eso es maravilloso en esta época. ¿Ves las torres de la iglesia? Es la iglesia y la presidencia municipal del Lerdo Durango. Es el palacio de gobierno, ahí donde está la bandera. Estamos a unos pasos, ¿verdad? Estás a unos pasos del palacio. De la iglesia. Así es. ¿Qué es lo característico del Lerdo? Esa torre morisca, construida en 1886, ese es el reloj, la torre de Lerdo, construida en 1886. Todavía suena. Fíjate bien las torres, son dos diferentes. Las dos tienen diferencia. La que está aquí primero es nueva. Ahí, esa fue reinaugurada por el padre Manzanera y Subirías, el quinto obispo de Durango, que fue el que creó la leyenda de la monja de Catedral, para que Juárez no se robara los tesoros de la Catedral de Durango. Que es muy famosa esa historia de la monja de la Catedral que se parece. De Durango, así es. Entonces, ahí está la iglesia, que es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la cual fue reinaugurada en 1896, dos años después de la elevación a rango de ciudad, porque cuando se eleva a ciudad, llega todo el progreso, y llega mucha gente, llegan los días Coder de San Juan del Río, llegan los Cifuentes, los López de Zacatecas, llegan muchas familias zacatecanas a la ciudad prometida de Lerdo, ciudad jardín donde Dios se inspiró para crear el Jardín de Edén. Aquí hay una frase en la laguna que te dice, señora, ¿qué va a llevar? Usted me dice, chile, tomate, cebolla. Ok, ¿qué más? Y tú tienes que responder, es Toño y Lupe, o sea, es todo lo que vas a llevar. Es Toño. Es Toño y Lupe. Al referirse a es Toño y Lupe, es que ya no quieres nada. Es todo. Toño y Lupe eran el primer dueto lerdense de música mexicana, compadres de José Alfredo Jiménez, a tal grado de que José Alfredo vino y le bautizó una hija a este dueto, él y su esposa Alicia Juárez, y la hija de Toño y Lupe se llama Alicia, igual que su comadre. Así que en esa casa se hospeda José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, Cornelio Reina, Johnny Laboriel, y Véctor Iturbel Pirulí, y abajo, ahorita en una de las salas vas a ver la exposición de Jorge Rodríguez el Gato, un cantante que también fue compadre de ellos, y canciones como Cruel Navidad, que son de él, y era compadre de Mundo Miranda, José Alfredo Jiménez, Pedro Yerena, Salazar también, ¿sí? ¡Wow! Grandes exponentes de la música norteña, Alfredo del Orbe, y ahí abajo vas a ver, es interesante la vida de Jorge Rodríguez el Gato, porque ¿sí te recuerdas la película de Coco? Sí. Recuérdame, pues pasó lo mismo con ese cantante, que cualquiera canta sus canciones, pero no sabían que era de él. Bueno, pues podemos observar desde aquí la belleza de todas estas escaleras, que, bueno, ahorita vamos a descender porque, como nos lo platicó el cronista, tiene su sótano y ahorita vamos a ir a visitarlo. Él era Juan Epomuceno Flores Alcalde, hacendado, que tenía 99 haciendas en todo el país, conservador, enemigo del benemérito de las Américas, obviamente por ser liberal, y fue Juárez que metió el proyecto de ley donde no podía tener más de 100 haciendas. ¿Por qué? Porque a él nada más le faltaba una hacienda para ser condi. Sí, para que le pudieran dar ese título tan importante. A diferencia del conde de Súchil, que hubo dos condes en Súchil, ¿sí? Que está pegado con ustedes, cerca de Sio Chihuite Zacatecas. Y este busto, hay un busto en la comunidad de Villa Juárez, que hoy es ciudad, ciudad Juárez Durango, y este busto es muy especial, no porque sea de Juan Epomuceno, sino porque ¿quién fue el que lo hizo? Y lo hizo un zacatecano. ¿Quién? Benigno Montoya, Benigno Montoya Zacatecano. Ah, qué orgullo. Por este lado ustedes pueden ver el cuarto de las criadas, todo eso donde están los carpinteros y la muchacha de limpieza, esos son los cuartos de las criadas, y los baños son actualmente los baños, pero antes era la casa de la ama de llaves. Ah, y era su espacio de la ama de llaves. Era su espacio de la ama de llaves. Ustedes dirán, pues qué chiquito, ¿no? Sí, pero no estaba ahí, estaba hasta allá, hasta atrás. Entonces, estaba hasta donde termina el tinaco, a la otra cuarta. ¿Hasta ya eran? Así es, eran hasta allá los cuartos, por eso estaban grandísimos. Bueno, con ese dato podemos imaginarnos cuánta gente tenían trabajando a su servicio, ¿no? Así es. Es que prácticamente caminabas y iban ahí atrás de ti, yo creo, viendo qué necesitabas. Este fue don Catarino Navarro Urias. Don Catarino Navarro Urias fue el primer jefe político de Lerdo que le pidió, junto con su amigo Canuto Gamboa, le pidió al Benemérito de las Américas, señor, el évenos a rango de Villa. Esto fue en 1864, cuando pasa Benito Juárez, y él mismo fue el que construyó el mercado de Lerdo, y aquí está con toda su familia. Hasta 30 años después, en 1894, fue elevado la Villa de Lerdo de Tejada a rango de ciudad, que es cuando se vinieron todos por la ciudad prometida. Claro. Aquí está el chaletarín, aquí, te digo, había cines, el Cine López, donde hoy es una cadena comercial muy importante en la plaza, el centro de la de aquí de Lerdo, la puerta de la hacienda de San Fernando, y gente todavía ahí. Qué bonitas fotos. Este es el primer banco, que todavía está la fachada, todavía... Así se conserva ese... Todavía, y tiene 23 habitaciones, es particular, no lo han querido vender, pero este fue el primer banco de los hermanos Hernández Luengas. Es desde 1875 Lerdo ya tenía banco. Y se construyó especialmente para hacer banco. Para banco exclusivamente, así es. Y aquí tenemos, por supuesto, teníamos hoteles, el Hotel Madrid desde 1893, el cual, no sé si te fijas, aquí son banderas estas. Sí. Pero fue destruido por los villistas, ya que le querían poner una trampa a Francisco Villa. Sí. Y él sí se hospedó, pero lo destruyó. ¿Por qué? Porque llega y le dice, este, denos hospedaje, a mí y a mis generales. No, no, estás loco, pues paga. Y los federales le dicen, denle hospedaje, nosotros se lo pagamos, para poder agarrar ahí al general Francisco Villa. Villa, ellos no sabían que Villa tenía gente infiltrada trabajando en el hotel. Y la criada, bueno, una de las de limpieza, le dice a general, es una trampa. Le pasa. Y sí llega el día que se va a hospedar, pero llega con cañones más temprano y destruye el hotel, aquí. Y así quedó. Y así quedó. No, ya no existe. Actualmente ya no existe. Esta sala está dedicada a la charrería y los toros, a todos los deportistas, los de Salvador Barrera Villa y Saúl Barrera Villa. Hace poco a este señor, la diputada Susi Torresilla, le hizo un homenaje, un mural, y uno de los descendientes, que es pintor, nos hizo su cuadro, son personajes ilustres de aquí de Lerdo en el deporte. Y tenemos, todavía vive don Javier García Franco, torero, viene todos los días, todos los días a verse, tiene más de 85 años, y viene a ser su Verónica. Viene a ser su Verónica. Ay, qué bonito. Viene a ser su Verónica él, a sus 85 años de edad. Todavía viene García Franco, Javier García Franco, uno de los toreros muy emblemáticos, que nos donó su capote, nos donó su estoque, que es con el que estoqueaban con el toro, muy galán. Ahorita el señor ya está muy grande, voy a poner una fotografía de él ya grande. Y aquí tenemos al Zaheta Lerdense también, uno de los mejores ciclistas, Zenobio Ruiz, y también a su amigo Jesús Guerrero, entre otros como Arturo García Carrillo, que son grandes personajes a nivel internacional sobre el ciclismo en México. Así como a un lado tenemos al campeón mundial también, el Chivo Díaz de Vox, patrocinado por la cervecería Cruz Blanca de ese entonces. Y aquí tenemos los guantes originales del Chivo Díaz, esos que está utilizando, aquí están, son los originales antes de morir, él los donó. Y a los campeones nacionales. Déjame decirte que en La Laguna cumplimos este año 60 años con hacer las cabalgatas, perdón, las regatas del río Nazas. ¿Regatas? Regatas. ¿Qué es las regatas? Las regatas son competencias en balsas, en el, desde Indé, Rodeo, hasta llegar aquí a Lerdo, por medio del río Nazas. O sea que aquí es como... Eso se llama canotaje, sí, o las regatas. El deporte se llama canotaje, pero la competencia se llama regatas del río Nazas. Tiene 60 años, pero este año fue especial, porque en 60 años nunca habíamos terminado con un festival grandísimo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Se amanecieron casi. Y eso fue, la diputada Susi Torresillas fue la creadora de esa iniciativa, así como la iniciativa de Tu Fin de Semana en Lerdo, que cada fin de semana viajamos a un lugar distinto de Lerdo para que conozcan La Laguna, para que conozcan Lerdo, sobre todo para que se enamoren de su identidad. Claro. Y aquí tenemos a los empresarios y artistas. Pues fíjate que si vienes, si vas a Parras y no tomó vino, ¿a qué chingados vino? Si vienes a Lerdo y no comes nieve Chepo, pues entonces ¿a qué vienes también? Esta es la primera máquina de raspa de hielo de la nevería Chepo tradicional. ¿Pero qué crees? Sí. Pues Chepo es oriundo de Zacatecas. Ah, es nuestro paisano. Es tu paisano, así es. El fundador de la nevería Chepo es de Zacatecas y está desde 1886. ¿Y aquí con esta deshacienda de hielo? Así es, raspadito de hielo. Aquí están las diferentes fotografías de sus locales. Y aquí tenemos a otros grandes artistas como el gitano de Lerdo, que es Néstor Mestachaires. Nació en 1908, muere en el 71. Era un gran cantante, soprano. Aquí tenemos a un gran Lerdo. Lerdo es afortunado porque tuvimos a un gran pianista internacional, Pepe Jaramillo, que ¿qué crees? Le tocó a la reina Isabel. Y aquí está el actual rey, su hijo, Carlos. ¿Sí? Aquí está Pepe y aquí está la reina y el hijo de la reina, que actualmente es el rey Carlos. Ahí era el príncipe Carlos. Actualmente es rey. Actualmente es rey. Aquí vino el emblemático programa Siempre en Domingo, con Raúl Velasco. Vino y entrevistó a un cierto personaje de Lerdo, ya que Lerdo y Gómez hubo un gobernador que nos quiso fusionar. No, 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 no. Fusionen a Lerdo y a Gómez para que se llamen Ciudad Jardín. Pero los lerdenses dijeron, no, 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 no. Cada municipio en su lugar. Y así que se hizo la revolución de los lerdenses en los años sesentas, cuando era gobernador Paez Urquidi. Y aquí tenemos al creador de la poesía del centenario de Lerdo Durango, cuando cumplió 100 años de ciudad, que a la letra dice Yo de Lerdo soy, señores, se los puedo presumir. Soy de esta bendita tierra, mi hermosa ciudad jardín. Lindo tu parque Victoria, tu plazuela y algo más. Qué bella tu plaza de armas y tu parque nacional. Estas son cuatro pulmones que alimentan mi ciudad. Por eso, con este clima, me la paso a todo dar. De las joyas que tú tienes, de algunas haré mención. Qué bonita es la parroquia. El reloj, que es la tradición. Y por la grandeza de México, de Saravia es el avión. Monumentos también tienes, primeros en la nación. El monumento a la madre y el del gran Francisco Villa, caudillo de la revolución. Ya no veo el tranvía, que por la madera pasaba, transportando a tanta gente y jamás contaminaba. Autor de Idilio Salvaje fue don Manuel José Otón. Lerdo y su bello paisaje, fuente de su inspiración. Tres mujeres, qué belleza. Son flores que hay por doquier. De lerdo son la grandeza con tanta bella mujer. Ni siquiera tus cien años te han hecho a ti envejecer. Pues conservas la frescura de la más linda mujer. Y ay, lerdo de mis amores, nunca te voy a olvidar. Y te juro por mi madre que de aquí jamás me han de dejar y me van a enterrar. Autor, don José Fernández Gallegos. ¡Guau! También tenemos aquí un parque donde había diez estatuas de niños que son una réplica del parque Zaguatoa de Durango. Porque el festival al Día del Padre lo hizo una mujer, no un hombre. ¡Ah! Y el primer monumento a nivel mundial del padre es aquí en Lerdo. El de Francisco Villa, aquí en Lerdo. A la madre, a nivel latinoamérica, aquí en Lerdo. Tenemos a Los Quintetos, Melquiades Campos. Y lo que te decía ahorita, a Jorge Rodríguez el Gato. Este personaje que el año pasado fue nombrado ciudadano extinguido post-mortem. Aquí está el zacatecano Mundo Miranda. ¿Sí? Concha querida, ¿por qué estás tan compungida? Concha del alma. Deja de tanto llorar. Y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Él cantaba esa canción, música norteña. Y Jorge Rodríguez el Gato cantaba canciones como... Navidad que me traes mil recuerdos, en la infancia que no olvidaré. Por estar llena de pobrezas, en la infancia que no olvidaré. Ay, Navidad, cruel y fría Navidad. Cantada por Pulido, Bobby Pulido. Muchos cantantes han interpretado sus melodías, pero nadie sabía que las compuso. Hasta que pudimos lograr todas sus partituras, ante Indautor, ante Limpi. Y pudimos lograr todas estas fotografías y sus discos que grabó. ¿Y entonces ya está reconocida que las canciones que él compuso? No, ante Indautor no, porque no se le siguen dando regalías ni a la esposa, que también fue cantante, ni mucho menos a los hijos. ¿Pero qué crees? Sí. Que cuando murió, se volvió un jolgorio cultural. ¿Por qué? Cuando murió, vinieron todos sus compadres a despedirlo, pisteando, cantando sus canciones y comiendo. ¿Quién es? Víctor Iturbel Pirulí. El de Verónica. Sí. Que estaba enamorado Lucía Méndez y Verónica Castrodel. Vino Johnny Laborian. Eres una rosa. Tan, da, randa. Bonita y olorosa. Tan, da, randa. Vino Cornelio Reina. Me caí de la nube que andaba. Vino Lucha Villa. Vino Alicia Juárez, esposa de José Alfredo Jiménez. Vino un montón de artistas. Sin duda alguna, Toño y Lupi, cantantes de aquí de la región. Vino Lorenzo Monteclado. Vino Mundo Miranda. Vino Pedro Yerena. Juan Salazar. ¿Te acuerdas cómo cantaba Juan Salazar? Sí. Y ahora me alejé. Y ahora me alejé. Con recuerdos de mi venta. ¿Qué le imitas? Entonces, vinieron muchos artistas a despedirlo. Lo velaron, se fueron caminando hasta el panteón, se quedaron ahí, acompañaron en el panteón hasta el siguiente día que todos se fueron. ¿Sabes hacer de comer? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno. Para que nos hagas una sopa. ¿Pesa? ¿En esto? Pesa. Así que. Esto más viene de placer de ejercicio. Así es. Gael, si tienes mujer, novia, ni la hagas enojar porque con esto ya no te levantas. Con un sartenazo. Con un sartenazo. No. Pesadísimo, sí. Puro fierro forjado. Esta es una estufa a leña y, por supuesto, además es de petróleo. ¿Sí? Comerciantes de comida, de gastronomía. Doña Conchita, que es uno de los primeros restaurantes, ella falleció, es uno de los primeros restaurantes de Lerdo. Donando, por cierto, uno de los mejores menudes de Lerdo. Ay, qué rico. Delicioso el menudo. Donando, pero quien lo fundó fue su mamá, Doña Balbina. Ya tenemos la foto, ya la vamos a poner. Y Don Mingo, todavía viven estos dos. Don Mingo, la característica de su lonchería es que vas y pides un lonche de pavo. Pavorosos frijoles. Ay, yo dije, pero que tú no sabes. Pero pavorosos frijoles. Es un lonche de pavo. No, esto es lo característico. Y es el mejor menudo también de Donando, como los lonches. Y en esta sala tenemos el progreso de la historia de Lerdo. Aquí están parte de las estatuas también. Déjame decirte algo muy impresionante de ella, de esta hermosa escultura. Sí. ¿Ok? En las tardes, después de las siete, ella voltea. Ay, no. Sí. Ella voltea hacia otro lado. Ay. Y en las tardes, cuando hemos trabajado aquí en las tardes, se escucha. ¿Cómo que se patea? Que están corriendo y se... ¿Cómo las travesuras? Como niños traveseando. Pero lo característico de ella es que en una ocasión varios compañeros y tu servidor, aquí estaba mi oficina arriba. Por eso la bajé, porque pasaban muchas cosas muy extrañas, porque la escultura voltea. Y al bajarla, ¿ya no se escuchó en tu oficina? No, pero está peor, porque tengo el sótano. Y en el sótano está la muñeca de porcelana. Ay, Dios. Y aparte hay una bodega, que es donde tenemos los archivos históricos, y se escucha rasgueando la puerta, que es de madera. Como que unas uñas largas rasguean la puerta abajo en el sótano. Y este niño es el que son los que se han visto y se han escuchado traveseando. Yo en mi oficina aquí arriba tenía muchos dulces. Yo siempre llegaba y los dulces todos regados, todos tirados. ¡Imposible! Claro, pues como si dejan cerrado, ¿no? Eran los niños. Eran los niños. ¿Y te acuerdas de Felipito el aireado que te acabo de contar? Pues aquí lo bañaban, ¿sí? Aquí lo bañaban, ¿sí? Aquí era su baño. Aquí era su baño. ¿Sí? Este era una recámara. ¿Sí? Esta es la puerta que da a donde ustedes vieron la sala ahorita, donde están los cuartos de las criadas. ¡Oh, sí, sí! Y aquí salían también, es un balcón. ¡Ah! Y aquí puedes ver mejor el redondel, ¿sí? ¡Ah, sí! Y aquí a un lado actualmente es un restaurante, pero la Plaza de Toros, que por cierto era la segunda Plaza de Toros en todo el municipio, porque toda Plaza de Toros, la primera era la de las haciendas, la hacienda de San Fernando y luego esta, y la tercera que es la que actualmente está. O sea, que si les gustaba la fiesta brava. Muchísimo, Lerdo, a pesar de que Benito Juárez las prohibió. ¡Ah, sí, también! Pero la, sí, pero la, no, no, es que las fiestas bravas están desde antes de Juárez, aquí en Lerdo. Aquí en Lerdo se dan desde 1779, la fiesta brava, ¿sí? Desde las, de los, de los hacendados, Juan de Ponce en el Flores Alcalde, entre otros, y después hacen la segunda Plaza de Toros, aquí está el segundo, el redondel. Déjame decirte que este redondel es más hermoso y más natural de aquel lado que de este. ¿Por qué? Porque allá todavía es de adobe. ¡Ah, y aquí ya se ve la aplanada! Sí, aquí ya se ve la aplanada, sí, pero todo esto era la Plaza de Toros, todo esto. Hasta aquí, hasta el museo. Sí. Acuérdate que le vendieron a Gorosave para que se pudiera casar con Dolores Pámanes. Y lo bueno es que sí lo logró. Lo bueno es que sí lo logró, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es todo lo que es la elevación y desarrollo de la ciudad, de la ciudad, del Lerdo Durango. Teníamos una cervecería enorme llamada Las Sabinas, Cerveceras Sabinas, donde vendían cerveza Cruz Blanca, aquí están las cervezas que vendían, aquí están los decretos, aquí están los planos de la cervecería, los recuerditos que vendían, ¿sí? Y ya después de esto, lo más interesante, pues es el sótano. ¡Ay, vamos a ir al sótano! Bueno, si no le tienes miedo a la muñeca... Esperemos que no. Tenemos todavía dos cuadros, dos cuadros de la Virgen del Carmen del año 1900 y 1890, lápidas que hemos rescatado de diferentes panteones, porque están siendo destruidas de cantera con rocetones. Y tenemos aquí el sótano, donde se guardaban las conservas, vinos y quesos. Déjame decirte que esta sala es... Para eso era el sótano entonces, para guardar las conservas. Sí, las conservas. Déjame decirte que aquí pasa un túnel. Los túneles antes eran canales de riego, porque había muchas parcelas. Pues aquí abajo pasa un túnel que viene desde la plaza y que va hasta el parque. ¿Y dónde está la entrada? Según personas que han venido con varillas y todo eso... Que detectan. ...a detectar, la entrada está aquí. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Aquí se encuentra la muñeca de porcelana. ¿Aquí la enterrada? Aquí está enterrada, aquí abajo. Todas las tardes me hablaron, hay una niña atrapada en el museo. Yo vivo aquí a unas cuadras. Vengo y no hay nada. Pero no hay nada. Es que vimos una niña diciendo adiós desde esta ventana. Es imposible. Pero aparte, ¿cómo se sube alguien? ¿Cómo se sube? Es imposible. Supón que se subiera hasta aquí haciendo otra vez. No llega ni siquiera. No, porque es una niña. Porque la muñeca llegaría más o menos hasta aquí. No alcanza a llegar hasta arriba. Pues resulta que esa niña no es niña, es una muñeca de porcelana. Porque cuando vino una vidente dijo, oiga, la niña tiene bucles, ya nos dijo cómo estaba vestida y todo. Y le enseño una foto, que desafortunadamente ahorita no te las traje. Pero te la voy a mandar para que la muestres en tu programa. Aquí hay dos entes muy fuertes. La muñeca de porcelana de los Gorosave y una bestia. Ah. Una bestia que desde los archivos de aquí se escucha el... El araño. El araño o... Se escucha. O quieren salir. Bajo inmediatamente. Abro. Nada. Nada, son archivos. Subo y... Hacia allá. Vuelvo. No hay nadie. Esto pasa después de las siete de la noche. Por eso, cambiamos el horario hasta las cuatro porque ya nadie quería venir a trabajar después de las siete. Sí, es lo que le iba a decir. Ya no vendría. Aquí hay un vestido de novia, ¿sí? De la familia García Asada, de los Sada de Monterrey, ¿sí? Pues déjame decirte que este vestido, la dueña es ella. ¿Y qué crees? Sí. Toda la gente ha visto a esta mujer por todo el chalet caminando. Viene a buscar su vestido. Viene a buscar su vestido. Sí. Sí. Y ella estaba del mismo tamaño tuyo. Ay, santo. O sea que si me... No, ni me lo pongo porque me lo viene a quitar. Te lo puedes poner, pero te va a seguir hasta Zacatecas. Creo que sí, mejor no. Aquí lo observamos. Así que... Y hay gente que todavía incluso me dice, oiga, ¿nos puede conseguir un trabajito ahí en el museo? Sí. Ah, pues no, es que no está en mis manos, no es mi facultad. Vaya, agarre el alcalde, a ver qué. Pero queremos de noche. Queremos de noche porque, pues es que tengo muchas ocupaciones en el día. Ya vimos que sí tienen gente de noche trabajando. No. Dice, no, hasta cuatro. Hay un velador, Felipito el aireado, que tiene la luz prendida en el mirador. Dice, pero aparte hay gente de limpieza. No. Vimos a una muchacha limpiando. Han visto a las criadas de los Gorosave limpiando afuera. Porque aquí murió una criada también. Pero con el vestuario de aquella época. Sí, ¿cómo que no? Y lo que más nos gusta es que hasta las tiene vestidas de la época, ¿verdad? Ay, qué señorista. Pero no sé de qué me está hablando. En la noche no hay nadie. Está cerrado el museo. Cerramos a las cuatro de la tarde. No. Vemos a el vigilante y vemos a una muchacha barriendo. Pero los tiene vestidos de la época, ¿verdad? No entiendan, no hay personal en la noche. Son los fantasmas que la gente sí los ve. Precisamente, Daisy, que ustedes la acaban de conocer a la señora Aritashi. Sí. Entra a las ocho y venía con mucho miedo. ¿Qué le pasa? Y me manda las fotografías. Pues resulta que pasó en la noche, porque ella tiene otro trabajo en la noche. Y ve prendido el mirador. Nosotros bajamos los suites en la noche para que no haya un corto. Ajá. ¿Sí? Porque está quebrado el foco. Sí, no hay forma. No hay. ¿Y por qué está quebrado el foco? Ajá. ¿Por qué está quebrado el foco? ¿Es a propósito? No. Nosotros fuimos, lo cambiamos, vamos al siguiente día y todos los días nos amanece quebrado el foco. Explota. Pero, ¿cómo? Si está apagada las luces. Lleno de energía. Lleno de energía. Sí. Aquí está apagado, no porque no haya luz, sino porque igual nos funde a cada rato. No es un cortocircuito, porque ya lo han revisado mil veces el municipio y vienen y ¿qué creen? Prende. No vienen los del municipio y no está prendido. Ah, caray. Con ellos sí. ¿Con ellos sí? Con ustedes no. Con nosotros no. ¿Meto el reporte? Y vienen. ¿Meto el reporte? Y me dicen, profe, ya fuimos. Y frente a mí, mire. Ah, pues sí, prende. Ok, gracias, se van. ¿Bajo? Y ya no prende. La travesura se la hace a usted, profe. La travesura es para mí y para mis compañeros. Sí, para los que ya trabajan aquí. Así es. Y aquí tenemos las cosas que nos han regalado. Este muy interesante, porque este maletín, el dueño, ustedes ya lo vieron arriba en la foto. El último dueño. Este es de don Pascual, el ingeniero Pascual, porque era homeópata. ¿Sí? Y aquí están sus chochitos ahí. De hecho, donde está la ventanita del comedor y en la cocina. Sí, ahí vimos. ¿Qué pasa? Este es el maletín original de piel y todo. ¡Wow! Es el original. Y el manómetro también es original. Y la máquina también es original, donde él hace sus recetas. ¿Sí? Eso es lo impresionante. Pero lo impresionante es que sí sientes lo fresco que está. ¿Sí? ¿Sí? Está a gusto. Muy bien. Está muy a gusto. Cambia el clima. Aquí cambia el clima. Pero, ¿por qué cambia el clima? ¿Por qué? Ajá. ¿No has sentido como que te siguen ahorita? Eh, no, nada más cuando entramos aquí se sentí bastante calorcito. ¿Sabes por qué sentiste calorcito, verdad? Porque ahí está ella. Ahí está la muñeca de porcelana de los Gorosave. Yo te voy a pedir, no sé si tengas, este, luz ahí, infrarrojas y pago las luces. Cierra tus ojos. ¿Qué sientes? Pues se siente bien acá, pero acá. ¿Atrás de ti? Sí, aquí. ¿Sientes alguien atrás de ti? Acá, ajá. Imposible porque acá estoy con Gael atrás, en la cámara. ¿Acá? ¿Están acá? Estamos frente a ti. En la puerta, ahí. En la puerta, ¿qué sientes? Es que justo aquí donde estoy parada, se siente calorcito. Incluso cuando bajamos y me dijo que aquí era para conservar los alimentos, dije, ¿por qué si aquí está caliente iban a conservar alimentos, no? Efectivamente, pero no hay nadie atrás de ti. Pero justo aquí se siente como calor. Así es. ¿Sí, verdad? Porque está cerca de ti ella. Ella está cerca de ti. ¿Sigue a las personas? Sigue a las personas, pero no puede subir. Ella nada más puede llegar hasta aquí. ¿Y desde aquí ya no te sigue? No, porque aquí está su puerta. Esta es la puerta de ella. Ay, no, de hecho, desde aquí ya se siente muy fresco. ¿Sí? Muy, muy fresco. ¿Súbete? Aquí. Y aquí es otro. Aquí. Es otra temperatura. Esta es la puerta de ella. Ella no puede pasar por aquí. Ella lo mucho que puede bajar es por aquí. Ella va aquí. No pasa de aquí. No pasa de aquí. Está atrapada. Está atrapada ella en su dimensión. ¿Sí? Pues la muñeca, porque ella va a dejar de estar penando aquí hasta que los Gorosabe vengan por ella. ¿Cómo? Si ya murieron. Imposible. Imposible. Por eso ella está aquí. ¿Y seguirá? Y seguirá. Nada más que aguas. Si se enoja, empieza a tumbar todo. ¿Sí les ha tumbado cosas? Sí, nos ha tumbado y se oye el... O sea, se enoja muy feo. Se enoja muy feo. O sea, cuidado. Pero no se enoja, no se enoja, no se escucha lo chípil de una chiquilla. No. Se escucha el... Como una bestia. Como una bestia. ¿Sí? Se enoja muy feo. Pero cuando está alegre, a ella le encantan... Bueno, por ejemplo, contigo está a gusto y está pegada contigo. Por eso sentiste ese calorcito. Pero no está a gusto con Gael. No le gustan los hombres. No le gustan las presencias masculinas. Porque su dueña, su dueña era una mujer. Era la niña Guillermina Gorosave, Pámanes, hija de Eugenio Gorosave, Arti Sástegui y de Dolores Pámanes. Y está esperando que venga su dueña. Está esperando que venga Guillermina. A cuidarla. A cuidarla, que se la lleve, porque ella fue la que la abandonó aquí. Sino que realmente la historia es que cuando Guillermina se da cuenta, cuando se fueron de Lerdo, papás, no está mi muñeca. Ya no quisieron regresar los papás a Lerdo por una muñeca. O sea, no la dejaron a propósito de decir... No, se les olvidó. Pero los dueños... Este sótano era más hondo. Sino que los nuevos dueños, los Peña del Villar, le pusieron más capas de tierra, pero dejaban enterrado lo que había, que era una muñeca. Entre muchas cosas, la muñeca. Entonces, probablemente la muñeca está enterrada o está en el túnel que está aquí abajo. Ahí la pusieron. ¿Sí? Claro, los buscadores de tesoros dicen que nos está diciendo que aquí hay dinero. En todas las construcciones antiguas de Lerdo tiene que haber dinero. Pues es que fue un lugar muy rico. Demasiado de opulencia. Lerdo era un lugar de opulencia. Claro. En la ciudad, porque en las comunidades, pues, si era una... Había más necesidades, pero aquí llegaron... Hablaron, podemos decir, los ricos, los que de verdad traían... Mucha lana. Mucho dinero. Hace, excepto las comunidades que tenían las haciendas, como las que van a ir ahorita, la San José de la Goma y la Loma. Actualmente, la San José de la Goma está en proceso de restauración. Está un poco restruidilla. Pero la de la Loma está muy bonita y es como si estuviera casi nueva. Y bueno, pues, acá desde el sótano, bueno, pues, vamos a decir gracias, es Toño y Lupe, y quien entendió, entendió, ¿verdad, profe? Es que entendió, entendió. Y recuerda, visita Lerdo y pasa tu fin de semana en Lerdo. Así es, amigos. Sigamos conociendo más. No se pierdan nuestros próximos videos que seguimos aquí en Lerdo para poder conocer y también nosotros poderles llevarles más lugares de nuestro bello México. Y como dijo Antonio Aguilar, ¡Ay, Zacatecas! Gracias, nos vemos en el próximo video.